¡Bien hecho, Ratchet! Los campos de contención se han desactivado. La estación ya no está bloqueada. Bien, ahora sube a la lanzadera y sal de aquí. Lo siento, Ratchet, pero yo no me voy sin ti. ¡El amor de Blark! ¡Dejaos de sensiblerías antes de que me hagáis perder la audiencia! ¡Bija! He estado esperando este momento durante tanto tiempo. Voy a darles a los seguidores de la hora del terror el final que esperan. Se trata de una obra de un solo acto llamada muerte de un Lombax. Hola a todos, bienvenidos a esta penúltima parte de la videoguía de Ars Arrayator, la parte 39. Y bueno, pues ya muchos reconoceréis la última porque es el combate final. Después de esta, la siguiente parte, la cuarenta, serán los créditos, las escenas finales. Y bueno, pues para los que queráis seguir la historia, pues la parte cuarenta os interesará. Y para los que queráis ver cómo se pasa el juego, pues no. También incluyo los créditos en la parte siguiente. No es que sea muy importante, pero bueno, yo lo dejo todo ahí. Y ya está. Y nos vendrá a comentar. Eso también. Y bueno, pues estamos aquí en el combate final. Vamos a comentar un poco el combate final. Ahí veis que me están dando pero bien. Y bueno, pues este combate es duro, ¿eh? Y ahí me va a matar. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Un primer intento de calentamiento, de prueba. No pasa nada. Ahora vamos al combate en serio, como hay que hacerlo. Y bueno, pues aunque no lo creáis, el lanzador de los cudos ha ido, ¿eh? ¿Qué? ¿A qué disparas ahora, eh? Ahora no me puedes dar. Bueno, pues no me extraña que en este combate haya gente que haya preferido tirar la play por la ventana antes de intentarlo más veces, ¿no? Porque este combate es bastante duro. Entonces, bueno, yo os recomiendo que los que estéis jugando por primera vez, que pongáis nada más que una estrellita de dificultad. O sea, nivel 1 de dificultad. Porque yo lo estoy haciendo con nivel 3. O sea, con nivel degradador de dificultad. Y no tengo nada más que un arma nivel 10. Que esa es otra. O sea, entonces se supone que lo tengo más difícil yo. Y aún así, a la segunda lo pude hacer. O sea, que tiene mérito. Que con dificultad de gladiador. Que es difícil. Bueno, media. Y con nada más que un arma nivel 10. Que haya podido hacerlo a la segunda. Después vida, tengo 60. Se supone que puedo llegar a 100. En esta primera partida. Luego ya en el modo desafío puedo subir más. Aunque bueno, eso... No sé si puedo llegar... Tampoco sé cuál es el máximo que puedes tener de vida en este juego. No sé si es... 299, no lo sé. Ahí tenemos las ígulas a nivel 8. Comificador de munición. Bueno, entonces aquí mejoramos armas hasta el final. Hasta el último momento mejorando armas. Está en el combate final. Bueno, si al final, aparte siempre mejoramos lo que hay y todo. No... Y bueno. Pues ahora parece que voy mejor. Tengo la vida a tope. A ver, estos monstruitos que nos lanzan es mejor cargárselos con el azote. O sea, las armas de corto alcance. El azote, el super v6, el plan de magma. Es mejor para lo que nos lanza. Y el mediador. El fusil de fusión. Las víboras. Es mejor para... Para cargarse a box. Pues en lanzamines también ayuda, eh. La verdad. Bueno, en lanzamines lo tengo a nivel 10. Con lo cual ayuda más que a las otras. Pero porque es más potente. Por otra cosa. Pues en lanzamines también es útil, eh. Para este combate. Igual que lo tengamos al 1, al 2. Como si lo tenemos al 10. Es útil. Simplemente aunque nos cubra ya es útil. El tiempo que tarde tampoco... No, por lo menos para mí. Y bueno, pues en lanzamines ya veis. Ahora vais a ver todo lo que le quita de vida. Mira todo lo que... No, por lo que le quita de vida. Porque imagínate el mediador a nivel 10. Eso sí que debe ser, vamos. Si podéis mejorar el mediador a nivel 10 para este combate. Os va a venir muy bien, eh. Os lo aconsejo. El mediador a nivel 10 para este combate. Pero es que no pude mejorarlo, pero... Pero bueno. Y bueno, pues ya estamos aquí en la última parte del combate. Que es la que se pone más difícil. Ya nos manda grandiones y todo. Ahí los tenéis. Au. Au. Y la segunda bomba que me da, eh. ¿Alguna más? Vale, muy bien. No hay dos intereses, efectivamente. A ver ahora. A ver ahora qué me va a dar. Qué me va a dar con eso. Bien, por fin es que hubo una. Por fin. Y bueno, pues esto ya se va acabando. Así que bueno, pues espero que os haya gustado la videoguía. Que habéis disfrutado con ella tanto como yo he disfrutado haciéndola. La siguiente videoguía ya dije en la parte anterior que es Ratchet y Clank, el tamaño importa. Para versión de Playstation 2. Así que nada. Dale a nos gusta. Añade video favoritos. Comenta si quieres decir algo. Y suscríbete. Ahora le maté un momento. Y ya nada. Ya se acaba por lo menos mi comentario. Que ha de una parte más hasta las finales. Pero ya. Yo ya me voy. Ya no comento más. Y bueno. A ver si quitamos ese gramín de vida de una puñetera vez. Venga, venga. Y ahí está. Así que nada. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.